Música Llevamos ya casi medio año abiertos por aquí y bueno tenemos abajo lo que viene siendo todo el taller de motos también tenemos el taller de bicis y bueno por supuesto tenemos toda la venta de motos, venta de bicis y nada en cuanto a motos pues trabajamos con Kawasaki, con Royal Enfield, con Benelli, con Kiwi y con SYNC En cuanto a bicis trabajamos principalmente BH y sobre todo a nivel eléctrico, cualquier tipo de bici eléctrica la podríamos conseguir Música Es muy habitual que cuando se compra una moto a uno abajo pues le ofrecen incluso un vale, cualquier cosita que le puedan ofrecer y siempre nos viene la gente arriba para preguntar, para asesorarse, para llevarse un casco sobre todo para llevar cualquier tipo de equipación que le pueda funcionar A nivel de boutique disponemos de una tienda muy amplia, casi 3.000 metros cuadrados y tenemos todo tipo de marcas para lo que puedas buscar para moto todo lo que puedas necesitar para equiparte de arriba a abajo, desde casco, chaquetas, guantes, pantalones lo que puedas necesitar, ropa interior, monos todo lo que te puedas imaginar que te pueda hacer falta para ir protegido y cómodo en la moto pues lo tendríamos para ti desde Speedy, Dainez, Alpinestars, Ruka, Revit por ejemplo en cascos también tenemos Arai, tenemos Shoei, tenemos HJC, tenemos Scorpion, tenemos LS2 modulares de todo tipo también con las marcas que acabo de mencionar también tenemos una zona exclusiva de protección con los chalecos Airbag que están tan de moda desde el de Speedy también, el de Alpinestars, el de Dainez también y luego también tenemos pues espalderas de todo tipo, protecciones, pecheras lo que tú vayas a buscar seguramente lo encuentres, estamos a tu disposición tanto en tienda física como en Coruña, aquí en Vigo como en Coruña y si no pues por la web, un asesoramiento muy bueno con nuestra compañera Carolina en Almacén que contesta cualquier duda que puedas tener y te aconseja respecto al producto que te puede interesar por lo cual el asesoramiento es muy bueno y podemos hacer prácticamente igual que si estuvieras en tienda Os invitamos a que os paséis por tienda, ya sea físicamente aquí en Vigo o en Coruña o por la web ya que os vamos a atender lo mejor posible y si no por redes sociales para ver todo el contenido que estamos creando pasaros por la web que sería www.motopassionstore.es ¡Gracias!